hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste entonces lo que vamos a hacer en este vídeo es sobre la ofrenda que pusimos el día de hoy que es 28 de octubre este les estaré explicando más o menos por qué festejamos o ponemos la ofrenda así no entonces esta ofrenda es el día 28 de octubre y yo sé que se preguntarán por qué la conduciría es que para nosotros representa el día de los matados o sea que aquellas personas que fallecieron a causa de un accidente o por alguien que nos privó la vida ya saben que es necesario poner su pan lo que les gustaba su calaverita dulces en caso de todo el agua las veladoras los lacoyos yo le puse ahí yo le puse flores blancas porque aquí no venía mucho la naranja pero bueno miren qué bonito quedó este sabían que había que rezar a las ánimas aquí tengo el librito de las ánimas también este no podemos olvidar tampoco el caminito de zampasuchis las veladoras que les ayuda a llegar a cantar y a regresar ya pues hay unos camaritos papas y si te gustó mi vídeo pues dale like suscríbete también no se te olvide activar la campanita y suscríbete a mis redes sociales que ahí luego comparto algunas fotos vale entonces échenle ganas y chau